¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez en el War Thunder, con la tropa titular que tenemos en TTF Team, Gallego, Wizard Booth, Maestros del Aire. ¿Qué pasa? ¡Hola buenas! ¿Qué tal señor? ¡Hey buenas! Bueno me he cambiado el Heavy Fighter por un medio bomber, ya que hemos perdido por no matar tanques, a ver si con el bombardero atino con alguna. Porque antes en el anterior episodio ha llegado a meter una bomba en la mocha en base enemiga. Aviones, barcos. Barcos, barcos. ¿Este es nuevo? ¿Esta es la primera vez que lo juego? Barcos, barcos. Yo no sé cuántos mapas hay. Es exagerado este juego, tío. Es que ya llevamos dos jugados nuevos. Yo este es el primero que veo. ¿Qué hacemos? Vamos a por las lanchas primero. Había que saber si son lanchas o son patrulleros, ¿no? No, hay lanchas, hay lanchas y... Solaje están delante. Sí, destructores y barcos de desembarco. Yo intento ir por los destructores con el... con el bombardero, a ver qué pasa. A ver si le doy desbloqueado las ametralladoras de... que ya va. Agüizar, seguro que está ya en el... en el puerto. En el aire. Ya estoy ya. Yo voy a la izquierda de todo, que veo que hay allí una... no sé que hay allí fuera, en el exterior. Yo voy con el comandante. El lag 3 ya me sigue. Hostia, pero va directo y... y rápido, ¿eh? Me voy a interponer, me voy a interponer. Uah, rápido no, lo siguiente. Qué bestia, tío. ¿Cómo va? El Grime Man ese. ¿Cómo ha ido el saludo? Creo que hemos recibido los dos. Pues mira, a mí como se me ponga aquí enfrente, el morro, lo llevo el morro. No te gusta, bueno, no, no. ¿Tú no te hagan aquí? Uy, hu. Uy, hu. Uy. Uy, ¿quién se ha... Guiza? Qué susto, maldado. Yo creo. Tú me parece que puede... Sí, sí. Me lo creo yo. Pero, ¿cómo tienen tanto de puntería para matarte un piloto, tío? Pero no hay suerte, no voy a poder desbloquear la... El avión ¿Qué llevabas? ¿El bombardero o algo? Llevaba el bombardero para desbloquearle a las ametralladoras Pero no hay manera, macho Primera pasada que me hace, piloto muerto Joder, que casualidad Y yo le di, eh, que también le di, eh Pero nada, no ¿A por el splitfire? No, aquí a la izquierda, es que ese es John en alto Pues voy a hacer una pasada Yo voy a hacer una pasada también en los aviones Juego a 4.000 metros de altura En los aviones, en los barcos ¡Bueno! Increíble, me acaban de dar un ala y me acaban de reventar ¿No muere o qué? Coño, tío Me ha bastado la munición y no ha muerto Buah, pero esto no puede ser Dos cazas, dos bombarderos pillados ya Y no he llegado ni siquiera al sitio de... Pa' tirar las bombas Esto no puede ser Te disparan señor Ya Oh, oh, oh Si, tío, me han cortado las dos alas Habéis caído los dos a la vez He hecho una pasada guapa, tío Pero me he quedado sin la munición Oye, el Spitfire ese está bien, ¿no? Si, los ingleses tienen buenos aviones Para hacer giros Yo no te iba a decir que... Un americano Me acaba de reventar un americano, tío Ja, junkie Con el bombardero que llevabas tú antes ¿Un B-25? Si Llevo otros aviones ya No puede ser No puede ser, ¿eh? Me voy a ayudar a este de aquí abajo No puede ser Cárgate, cárgate, cárgate Joder, tenemos una montada aquí, Wizard Tenemos una montada, pero vamos a forzar otra vez, ¿no? Joder, gallego, qué esperanza Qué esperanza, hostia Te ha quitado uno, Wizard Muy buena Se ha tirado para acá Joder, hay uno que está ahí con el bombardero alemán No, con el heavy fighter alemán Mio del pasado capítulo Y es que no gira, tío Es que eso es una mala bestia Y se escapa Qué pira de ellos Ah, ya decía yo, tío ¿Cómo se va a escapar? Uno a la cola Giro, giro Vale, sí, ya lo veo Se ha tirado contra ti, Wizard No, con el chico Es que ese avión que tengo ahora mismo no huela, tío No No me anda Uff Piño, cola uno, cola uno Vale, ya está Vamos a recargar Ahora que no hay nadie por aquí Están atacando Los estos Es increíble el IL A mí me acaban de dejar sin alas El IL-2 Buah Sí ¿Ese de qué país es? Ah, venga Ruso Uff Va todo peado No hay manera, tío No hay manera Buah, pero qué es eso Me he quedado en avión Aguanta, vale, bus Aguanto, sí, pero Uy, qué sorpresa Te voy a dar Dale, 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 dale Ahí Ah Yo quise Yo así no la cola, señor Ya Veo la bala Buah, pero mucho se menea, tío Pero estrella, tío Hombre Creo que me he quedado sin motor Yo ya voy sin alas No estoy muy bien por ahora Me la juego Salta al agua Salta al agua Antes de que te estrelles Lo que duran algunos aviones He tenido que abandonar la aeronave Algunos Vosotros A mí me tienen espetado con dos aviones Y no tirarme Buah Estamos a punto de ganar Hay que seguir defendiendo Creo que falta un barco grande Falta más de un barco Los que tienen el triangulito Es plancha, ¿no? No, lo que son los triangulitos Son los aviones Bueno, rombo No, pero triangulito Pa' abajo con raya Pa' abajo, sí, con raya Esos barcos Todos son barcos, sí Buque de carga Con bombas Bueno, nos han quitado Nos han quitado otro Ya verás que vamos Vamos 1-4, ¿eh? Pues nos quedan aquí los dos buques Y hay que defenderlos Yo voy a dar la cola y no puedo hacer más Pues yo voy a destrozar un antiaéreo Y me voy a quedar más ancho que largo Tira por todos los bombarderos que veáis Cuarto Hay alguno que es impresionante Cómo dispara, tío Ya Se han destruido Ah, pero me he disparado Sí, sí, dispararme ahora Ahora sí, ahora sí Ahora me he disparado Bien, bien, bien Bien Uy, 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 uy 37.000 casi de experiencia Me han dado hasta una medalla Cruz de hierro, segunda clase 5.000 de experiencia Y me acaban de dar dos calcamoneas Y una calcamonea, sí A mí dos De las de poner los aviones de derribado Hijo, 8-5 With and Match Qué bestia Que hay algunos aviones americanos que petan Algunos, tú lo has dicho Y nada Bueno, esta ha sido otra guerra más en War Thunder Esperemos que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis jugar con nosotros Dejadnos un Un privado Un mensaje, un comentario Lo que queráis O metíos en el Ten Speak De TTF Community con nosotros Y jugaremos Y grabaremos Y Surcaremos los aires Au revoir